Música Hay un español, estamos buscando que no se había puesto en contacto con su lado, no es residente, nadie sabía que estaba allí y claro no nos enteramos de que estaba en esa ciudad hasta ayer por la noche y entonces ahora tenemos que localizarlo pero las autoridades italianas no tienen todavía su paradero de modo que esto me preocupa mucho y es lo que es mi labor en este momento estoy en contacto permanente con protección civil italiana pero de momento no tengo noticias de lo que Música